Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy te voy a hablar de SERP Clicks. SERP Clicks es una web en la que la gente que tiene sitios web, sobre todo negocios, van a esta empresa y les dicen, oye, quiero que me envíes clicks. Atentos, clicks, no compradores, clicks, ¿para qué? Porque si nosotros buscamos sus URLs, estas van subiendo poco a poco en el ranking de Google y se van posicionando en la parte de arriba únicamente por recibir esas búsquedas, por recibir esos clicks, aunque no se compre nada. Bueno, pues ese es un servicio que ofrece SERP Clicks a los dueños de negocios y nosotros podemos ganarnos un dinero siendo clickers. Nosotros vamos a hacer click en donde nos digan, en las URLs que nos digan y nos vamos a ganar un dinerito. Te lo voy a mostrar paso a paso. Te voy a mostrar cómo en la prueba que yo hice, hice una pequeña prueba hace un tiempo, y me han pagado. Así que bueno, funciona. No pagan mucho, es verdad, pero oye, por aprovechar los tiempos muertos que tienes, pues está muy bien que te paguen. Te lo voy a mostrar paso a paso. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des click a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des click al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar, y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos y emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, esta es la web de SERP Clicks. Aquí la tienes, SERP Clicks, productos, precio, SEO blog, login y un free trial. No le vayas a dar a estar mi free trial, porque esto es para empresas, esto no es para nosotros. Nosotros vamos a ser clickers. Aumenta tus rankings de SEO usando la fuerza de los clickers, usando la fuerza de tráfico de los clickers. Low cost, low for you option, fácil de usar, empiezas en 60 segundos. Real clickers, claro que sí, real clickers, porque somos nosotros, sin bots, y aquí ya te ponen, ¿no? Pero bueno, eso es para las empresas, para que vean que es verdad. Y nosotros vamos a hacer los clickers. Te vas a poner aquí donde dice el producto. No importa que esté en inglés, tú puedes dar click en español. Y vamos a dar Become a Clicker. Y en Become a Clicker, este es un testimonial, te va a decir este hombre que él le ha funcionado muy bien. Y dice que puedes ganar desde 0,05 centavos hasta 10 centavos por click. Además, ganas por referidos, el pago mínimo es de 5 dólares, es decir, es fácilmente alcanzable. Y están en línea desde el 2016. Te pone una nota que esta página es para individuos que están interesados en ganar dinero, como ser clickers. Ser clickers solo usa clickers humanos, porque Google es muy bueno detectando tráficos de bots. Bueno, pues nosotros simplemente tenemos que darnos de alta. Ahora te digo cómo. Necesitas una extensión ya sea de Firefox o de Google Edge. No funciona en Chrome. No te hace falta ninguna aplicación. Y nos van a pagar vía PayPal una vez que alcancemos el mínimo que son 5 dólares. Le damos click aquí. Rellenamos estos datos, que son muy sencillitos. Tu email, password, tu email de PayPal para que te paguen. Confirmamos el email de PayPal. Y dónde escuchaste acerca de nosotros. Es opcional. Puedes ponerle canal de Betty Romerito. Si es opcional y si no, no le pongas nada, porque es absolutamente opcional. Y le damos click en submit. Yo ya estoy dada de alta, así que vamos a darle a click here. Y entro a mi cuenta. Esta es mi cuenta. Mesher clicks. Mi cuenta, mis ganancias, mis referidos, packs, bienvenido a folar en todo de tal. Bienvenido a hacer clicks. Esto está en absoluto inglés. Yo la voy a traducir al español para que sea más fácil de entender. Pero está en inglés. Y dice que cada mes pagamos miles de dólares a personas que hacen click en todo el mundo. El sistema es fácil de usar. Excelente manera de obtener ingresos adicionales en su tiempo libre mientras estás en línea. Y aquí te dice lo que tienes que hacer. Para ver cuánto has ganado, le damos click en mis ganancias, que son estas. Si tienes preguntas, visitamos la página de preguntas frecuentes, que es esta. Y podemos ganar 10% adicional durante 3 meses sobre cualquier ganancia de usuarios que hagan click en referidos. Para ganar dinero, vamos a seguir estos criterios. Una persona real. No vale bots. Una única IP. Real y única. No intentes hacer trampa porque te banean. ¿Ves? El sistema detecta la IP. Asigna una puntuación de calidad. Si la puntuación es muy baja, no vas a poder utilizar ser click. Y si sí, bueno, pues sí. No puedes tener más de una cuenta por persona. Está prohibido tener más. No puedes usar proxys, ni VPNs, ni nada. Ya sabes que esto es completamente legal. Si tu cuenta está baneada, pierdes todo el acceso a ser click y cualquier ganancia que hubieras tenido. Tienes que instalar la última versión de Firefox o Microsoft Edge. Cualquiera de las dos. La puedes instalar también desde aquí. ¿Y cómo utilizarla? Pues la pones aquí. Ves que aquí tiene este simbolito. Entras. Ves este simbolito. Te aparecen estos numeritos. Que es la cantidad de anuncios que tienes. En este caso está en Australia y tiene más. Además, atentos, no hay todos los anuncios en todos los países. No los hay. En España sí que hay. En Estados Unidos hay. Yo, como no puedo cambiar ni usar VPN con esto porque entonces me banearían. Pues solo puedo decirte que sí que hay en España. Una vez que ya has entrado, que tienes instalada la extensión. Ahora lo veremos en directo. Te van a hacer un pedido. Ves, haga clic en pedido. Abrirá una pestaña y vas a ingresar el texto de la palabra clave exacta. Exacta como aparece en el pedido. Te dice que como nota la palabra se copia automáticamente en el portapapeles. Así que puedes usar el copiar o control V para ponerlo en Google. Y luego ya ahí buscas lo que ellos te han pedido que buscaras. En este caso te pone el ejemplo de Retail Merchandiser. Y aquí está Retail Merchandiser. Y ahí le das clic. Y tienes que permanecer un tiempo en este sitio. ¿Cuánto? Pues te mostrarán aquí una cuenta regresiva. Y cuando se acabe la cuenta regresiva, pues ya te puedes ir o cerrar o lo que quieras. Vamos a probarlo. Le voy a dar clic a instalar la extensión. Le vamos a dar clic. Ves, continuamos con la instalación. Le digo que la adicione. Lo está instalando. Ok. Y aquí me aparece, lo voy a subir un poquito, este iconito. Este iconito es hacer clics. ¿Ves? Ahí dice ser clic. Clic sense. Le voy a dar clic. Ves, me pone aquí ya el icono. Y ya me aparece esta banda que dice, lo siento, ahora mismo no tenemos disponibles ninguna orden para mi país. Me va a refrescar en tanto tiempo. Y me vuelve a poner las instrucciones. Siga las instrucciones en este orden. No des clic a ningún tipo de anuncio, ninguno. Solito va a ser todo. Yo únicamente tengo que buscar. Bueno, pues ahora mismo no hay ninguno. Se acabará este contador y volverá a ver si hay o no anuncios para mí. Aquí, ¿ves? Y mientras te voy a mostrar que sí, efectivamente, se puede generar ingresos. Me voy a mi cuenta, que es esta, y le voy a dar clic a mis ganancias. Mira, ahí está. 4.96 y 6.92. En total, 11.88 es lo que he ganado con ser clics sin hacer nada. De vez en cuando me acuerdo y entro. Y si da la casualidad que hay órdenes, pues las hago y me gano dinero. Pero como mi IP es excelente, pues mis ganancias son de 10 céntimos por anuncio y a veces más. Entonces, como son así, son buenas. Bueno, pues mira, aquí están las ganancias para que veas que sí que están aquí entre, creo que dos días. Y aquí también entre un par de días. Y bueno, ahí están las historias de pagos. Que veas que es verdad. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Has visto que funciona. Ser clics, una forma de ganar dinero súper fácil. Simplemente haciendo clic en los anuncios que te pidan para que la gente pueda rankear sus sitios en Google. Te dejo aquí abajo el enlace a ser clics. Por si te quieres apuntar y quieres probarlo. A ver si hay en tu país. Acuérdate que no aparecen anuncios en todos los países. Así que bueno, si no están disponibles en tu país, pues espero que pronto lo pongan. Marketer, te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!